Vamos a la pena comienza, se canse, se cansa, la materia, la canada, Francia, Colombia, me gusta, mi margen, mi milla, me gusta, los hicieron gente, les gusta a mi gente, eso se fue muy feliz, no les bajamos, mas nunca pagamos, eso es un tropado y cuando es mi gente, me parece, hay un rey. ¡Gracias!